buenas hoy estamos con aritmética veremos hoy un tema bien interesante operaciones combinadas múltiplos y divisores ok vamos a hacer un repaso lo que es un múltiplo y lo que es un divisor y aprender a diferenciarlos en esta clase pero antes de iniciar les doy a todos la bienvenida con una frase que dice así los genios no dependen de su talento incluso si lo tienes si no estudias y lo desarrollas sólo se llenará de telarañas y no valdrá nada así que somos muy inteligentes son muy buenos pero tenemos que practicar porque solamente así reforzamos nuestras habilidades de lo contrario solamente se llenarán de telaraña bien iniciamos entonces con la teoría primero hablemos de lo que son se dice que un número es múltiplo de otro cuando éste puede expresarse como el producto de otros dos números como así pensemos por ejemplo en el número 10 el número 10 puede ser expresado como 2 por 5 ven entonces el 10 es múltiplo de 2 y también es múltiplo de 5 en general decimos que se expresa que un número cualquiera se puede expresar como la multiplicación de otros dos es decir que por ejemplo un número a ¿verdad? cualquiera puede ser expresado como el producto de otros dos números que sea por ejemplo b por c y en este caso decimos que a es múltiplo tanto de b como múltiplo de c ok vamos entonces a ver un ejemplito acá bastante sencillo dice 48 es múltiplo de 12 ¿será esto cierto o falso? vamos a ver ¿será que 48 se puede expresar como 12 por otro número? claro que sí 48 puede ser expresado como 12 correcto por 12 por 4 ok entonces decimos que es múltiplo de 12 porque la k en este caso está representado por el número 4 ok también podemos decir que 48 es múltiplo de 4 pero en este caso estamos hablando del 12 así que lo expresamos de esta manera ¿bien? donde k sería 4 y decimos que 48 es 4 veces 12 y lo podríamos también expresar como una suma 12 más 12 más 12 más 12 o sea en conclusión 48 es múltiplo de 12 hay algo bien importante cuando hablamos de múltiplo es que cuando un número es múltiplo de otro ese número es más grande es decir 48 es múltiplo de 12 ¿por qué? porque es más grande que 12 y además se puede expresar como el producto de dos números así que este número que está acá siempre va a ser mayor que los otros dos obviamente porque estos están multiplicando ¿no? vamos a ver otro ejemplo 125 ¿verdad? es múltiplo de 25 ¿por qué? porque será múltiplo de 25 porque puede ser expresado como 25 por k ¿cuánto sería el valor de k? es decir puede ser expresado como 25 25 ¿por cuánto? a ver ¿por cuánto? 25 por 5 ¿cierto? 25 por 5 sería igual a 125 decimos entonces que 125 es múltiplo de 25 y aunque el problema no lo pregunta también podemos decir que es múltiplo de 5 porque siempre va a ser múltiplo de ambos números ¿bien? y decimos que 125 es 5 veces 25 ¿ok? no fue otra forma de expresar vamos entonces a ver hablar de divisores fíjense que en el caso de los múltiplos el número es mayor en el caso de los divisores vamos a ver cómo es se dice que un número es divisor de otro cuando éste divide con residuo 0 ¿ok? ¿qué significa eso? por ejemplo vamos a hablar de por ejemplo 35 ¿entre quién puedo dividir yo a 35 que me dé residuo 0? tengo por lo menos la opción de dividirlo entre 7 ¿correcto? y me quedaría entonces acá 7 por 5 es 35 y el residuo sería 0 ¿correcto? ahí está ¿entre qué otro número puedo dividir yo a 35? a ver ¿hay otro número en el que pueda dividir a 35? por supuesto que sí también lo puedo dividir entre 5 muy bien ¿ves? entonces en este caso sería 7 por 5 es 35 y acá también me daría residuo 0 decimos entonces que 7 es divisor de 35 ¿ves? en aquel caso era lo contrario cuando es múltiplo es que se expresa como un producto es decir es más grande pero cuando hablamos de divisor el divisor es más pequeño 7 es divisor de 35 5 es divisor de 35 ¿lo ven? ok vamos entonces en ejemplo 8 es divisor de 96 fíjense que el 8 es menor a 96 ¿ok? sí, 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 ¿por qué? porque 96 entre 8 da 12 exacto sin residuo, residuo 0 es una división exacta entonces decimos que 8 es divisor de 96 fíjense que 8 es un número menor a 96 siguiente ejemplo 25 es divisor de 275 observen que 25 es un número más pequeño que 275 entonces 25 es divisor de 275 ¿ok? lo podríamos expresar acá como 275 ¿correcto? 275 entre 25 ¿correcto? bien, esto saldría acá a 11 y la división sería exacta entonces decimos que 25 es divisor de 75 que 7 es divisor de 35 fíjense que acá es el pequeño con el grande ¿ok? a diferencia del problema anterior vamos a colocarlo acá para que lo vean que decimos que 48 es múltiplo de 12 fíjense que 48 es más grande y 12 es más pequeño 48 es múltiplo de 12 125 es múltiplo de 25 en el caso de los divisores decimos que el pequeño es divisor del grande el pequeño es divisor del grande y lo contrario sería que el grande es múltiplo del pequeño ojo con eso el grande es múltiplo del pequeño el pequeño es divisor del grande ¿ok? mucha atención con eso vamos entonces con un problema dice así escribe 5 números que sean múltiplos de 200 recuerda que los múltiplos son números más grandes son números más grandes entonces yo necesito 5 números que sean más grandes que 200 y que se puedan expresar como 200 por otro número acá tenemos un ejemplo por ejemplo si yo digo que acá vale 2 200 por 2 sería 400 entonces 400 es múltiplo de 200 200 o sea el grande es múltiplo del pequeño vamos con otro ejemplo si acá vale 3 200 por 3 200 por 3 es 600 600 es múltiplo de 200 recuerden el grande es múltiplo del pequeño y acá el 600 se está expresando como el producto de dos números que son 200 y 3 vamos con otro más ahora de dónde saco yo estos números 2, 3, 5 eso los elijo yo al azar puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 el que tú decidas solamente 5 de los miles o millones de posibilidades que tenemos bueno fíjense 1000 es múltiplo de 200 ¿por qué? porque 200 por 5 es 1000 ¿ves? y si yo digo que acá vale 8 entonces 1600 es múltiplo de 200 porque 200 por 8 es 1600 recuerden el grande es múltiplo del pequeño muy bien y por último si coloco 9 200 por 9 serían 1800 ¿lo ven? por tanto podemos decir que 400, 600 1000, 1600 1800 y 1800 son múltiplos de 200 recuerden los grandes son múltiplos de los pequeños todos son múltiplos de 200 muy bien ahí tenemos 5 ejemplos que conseguimos podría ser haberlo hecho con K10 con K12 con K15 eso ya es la decisión ¿no? muy bien vamos entonces con un problemita de repaso en este caso me piden escribir 5 números que sean divisores de 200 recuerden que cuando hablamos de divisores son números más pequeños que 200 entre qué números puedo dividir a 200 que me dé exacto bueno vamos a ver tengo algunos ejemplos por ejemplo 200 lo puedo dividir entre 2 200 entre 2 daría 100 entonces 2 es divisor de 200 también lo puedo hacer con 4 mire 200 entre 4 sale 50 entonces 4 es divisor de 200 el pequeño es divisor del grande también podría dividir entre 8 200 entre 8 sale una división exacta 25 entonces 8 es divisor de 200 5 es divisor de 200 y 10 es divisor de 200 en todos estos casos la respuesta da exacta con residuos 0 y recuerden que como estamos hablando de divisores decimos que los pequeños son divisores del grande fíjense que 100 50 en este caso sería 100 50 25 40 20 ok son divisores de 200 también podemos decir por ejemplo que el 2 verdad el 4 también el 8 verdad que más el 5 y por supuesto el 10 son divisores de 200 también lo podemos decir ¿por qué? porque 200 puede ser dividido entre 2 entre 4 entre 8 entre 5 entre 10 también puede ser dividido entre 100 entre 50 entre 25 entre 40 entre 20 hay muchas opciones para elegir lo importante es que el número entre el que divida me dé un resultado exacto y además los divisores siempre son números más pequeños los pequeños son divisores del grande muy bien muy bien esa es la forma de hacer entonces los problemas chicos les deseo mucho éxito en la solución de los problemas relacionados con este tema esto es todo por hoy muchas gracias